Es una noche de fiesta y te apetece tomarte un trago con los amigos, pero te han dicho que no debes beber si estás usando finasteride o dutasteride. ¿Pero qué pasa si tomo alcohol al mismo tiempo que uso estos fármacos? ¿Se me caerá todo el pelo ganado? ¿Me convertiré en un superhombre? ¿Puede el consumo de alcohol causar alopecia o tiene el efecto contrario y puede revertir la caída del cabello? En este vídeo vamos a tratar de responder a las dudas que muchos usuarios me habéis planteado en relación al consumo de alcohol al mismo tiempo que seguimos un tratamiento para alopecia androgenética con finasteride o dutasteride. Pues bien, el consumo de alcohol y su interacción con estos fármacos ha sido objeto de varios estudios. Si quieres saber cómo estos medicamentos pueden modificar la respuesta de tu cuerpo al alcohol. Las posibles implicaciones para quienes los consumen tienes que ver este vídeo hasta el final, porque créeme que lo que vamos a ver te va a sorprender y mucho. Lo primero que tienes que saber es que consumir alcohol reduce la eficacia de finasteride contra el cáncer. Un estudio realizado en 2009 basado en los datos de más de 2.000 participantes del ensayo de prevención contra el cáncer de próstata reveló que el consumo excesivo de alcohol puede reducir la efectividad de finasteride en la prevención del cáncer de próstata. En hombres que consumían más de 50 gramos de alcohol al día, finasteride no logró reducir el riesgo de este tipo de cáncer. Para poner esta cantidad en perspectiva, 50 gramos de alcohol puro equivalen aproximadamente a 5 copas de vino de 150 ml cada una, 5 cervezas de 330 ml o 5 medidas de licor de 45 ml destilados como whisky o vodka. Esto indica un consumo elevado y sostenido de alcohol en estos participantes. Este hallazgo sugiere que quienes toman finasteride y consumen grandes cantidades de alcohol pueden no experimentar los beneficios esperados del medicamento en cuanto a la reducción del riesgo de cáncer de próstata. Aunque no tenemos estudios similares que analicen el efecto de beber alcohol, en combinación con finasteride es razonable pensar que su eficacia para tratar el cáncer de próstata también podría verse reducida. Otro efecto realmente interesante que tiene el uso de finasteride y finasteride es que reducen el consumo de alcohol. Un estudio de 2013 analizó a hombres que experimentaron efectos secundarios sexuales persistentes tras el uso de finasteride y encontró que un porcentaje significativo redujo su consumo de alcohol después de iniciar el tratamiento. Estos hombres pasaron de consumir 5,2 bebidas por semana a solo 2. Los hallazgos de este estudio sugieren que finasteride podría afectar al sistema nervioso de manera que reduce el deseo de consumir alcohol. Por otro lado, un estudio al autorizado de doble ciego controlado con placebo de 2014 analizó los efectos de deutasteride y el consumo de alcohol en 70 hombres y demostró que el uso de una dosis única de 4 mg de deutasteride reduce la producción de ciertos neuroesteroides en el cerebro, lo que disminuye los efectos sedantes típicos del alcohol. Los neuroesteroides son compuestos que se producen en el cerebro y que regulan diversas funciones del sistema nervioso, incluyendo el estado de ánimo, el estrés y la respuesta al alcohol. Algunos de estos neuroesteroides, como la alopelgenalorona, potencian los efectos sedantes y ansolíticos del alcohol. Al reducir su producción de deutasteride podría hacer que beber alcohol resulte menos placentero y relajante, lo que explicaría la disminución en el consumo observada en los estudios. En este caso, los participantes que tomaron deutasteride redujeron su consumo de alcohol en las dos semanas siguientes al tratamiento. Esto indica que deutasteride puede disminuir los efectos que normalmente inducen el deseo de beber. Por último, tenemos un ensayo clínico autorizado controlado con placebo de 2024. Canalizó el efecto de un miligramos diario de deutasteride en hombres que bebían más de 24 bebidas alcohólicas a la semana. Este estudio demostró que deutasteride podría ayudar a reducir el consumo de alcohol en personas que beben en exceso, especialmente en aquellos que lo hacen como una forma de lidiar con el estrés. En concreto, el 25% de los participantes que tomaron deutasteride dejaron de beber en exceso, en comparación con solo el 6% en el grupo del placebo. Aunque los efectos secundarios fueron comunes, como malestar estomacal y disminución del deseo sexual, el estudio mostró un impacto positivo en la reducción del consumo de alcohol. Vayamos ahora con esa cuestión que seguro que te ha llamado la atención. ¿Puede el consumo de alcohol revertir la caída del cabello? Si eres seguidor del canal, seguramente sabes que finasteride y utasteride son fármacos que se utilizan para tratar diferentes afecciones, no solo la alopecia androgenética. De hecho, finasteride se aprobó primero para tratar la hiperplasia prostática benigna, una afección donde se produce un crecimiento no cancerígeno de la próstata que puede causar dificultad para orinar, especialmente en hombres mayores. Lo que seguramente no sabes es que el consumo de alcohol también podría ser efectivo para tratar esta afección. Sí, no me he vuelto loco. Un metaanálisis de 2009 que incluyó 19 estudios con más de 120.000 hombres encontró que consumir alcohol de forma moderada, unos 36 gramos diarios, lo que equivalen a 2 a 3 copas, se asocia con un 35% menos de probabilidad de tener hiperplasia prostática benigna. Por ese motivo, algunos supuestos expertos han teorizado que quizás el consumo de alcohol pueda revertir la caída del cabello. Sin embargo, para saber si esto es posible, debemos entender por qué el consumo de alcohol puede reducir el riesgo de sufrir hiperplasia prostática benigna. Según una revisión sistemática y metaanálisis de 2010 que incluyó un total de 84 estudios, el consumo moderado de alcohol puede mejorar la salud cardiovascular. Por otro lado, también se ha vinculado una mejor salud cardiovascular con un menor riesgo de sufrir hiperplasia prostática benigna. Por tanto, podría ser que un consumo moderado de alcohol mejore la salud cardiovascular y esto tenga un efecto positivo en la hiperplasia prostática benigna. Esta podría ser una explicación, pero también podría haber otros motivos. Por ejemplo, los autores de este estudio de 2004 sugieren que existe una relación inversa entre el consumo de alcohol y el riesgo de hiperplasia prostática benigna. Has escuchado bien, los investigadores sugieren que existe una relación inversa entre el consumo de alcohol y el riesgo de padecer esta afección. Es decir, que cuanto más alcohol se consume, menor es el riesgo de padecer hiperplasia prostática benigna. Y si te interesa este tema, en serio, he escrito un libro donde explico en detalle todos los efectos secundarios reales de finasteride y eutasteride, lo que dice la ciencia y lo que no te cuentan en los foros y en YouTube. Este libro es el recurso que me habría gustado tener cuando empecé mi tratamiento. Te dejo el link en la descripción. La cuestión es que de momento no existe ninguna evidencia que vincule el consumo de alcohol con un efecto positivo en la alopecia androgenética. De hecho, una revisión sistemática y meta-análisis de 2024 sugiere que el consumo de alcohol tiene un impacto negativo en la alopecia, aunque este impacto es más moderado de lo que habían previsto inicialmente. Pero, ¿cuál es este impacto exactamente? Las personas que consumen alcohol tienen un 40% más de probabilidades de tener alopecia androgenética. En concreto, los estudios más sólidos incluidos en esta revisión muestran una situación positiva del consumo de alcohol y un mayor riesgo de tener alopecia androgenética, aunque en los análisis más amplios no siempre existe una diferencia estadísticamente significativa. Así que sí, todo apunta a que beber alcohol puede aumentar el riesgo de tener alopecia androgenética. Entonces, ¿no hay problema en consumir alcohol incluso en cantidades altas si tenemos hiperplasia prostática benigna? No tan rápido. Los autores del estudio que acabamos de ver sugieren que este efecto podría deberse a que las personas que beben alcohol tienen unos niveles de andrógenos más bajos. Además, esta relación inversa entre consumo elevado de alcohol y la hiperplasia prostática benigna fue aparentemente más fuerte en los sujetos con un índice de masa corporal más bajo. Por otro lado, el meta-análisis de 2009 encontró que el consumo moderado de alcohol también puede aumentar los síntomas urinarios, si no está claro si tiene algún beneficio una vez que ya tienes hiperplasia prostática benigna. Además, sabemos que beber en exceso no tiene este efecto protector y puede afectar negativamente a la salud. Estos datos sobre el alcohol son interesantes, pero de ninguna forma podemos recomendar consumir alcohol de forma regular. Durante el siglo XX se pensaba que pequeñas dosis de alcohol podían ser beneficiosas para la salud, y este pensamiento estaba respaldado incluso por sociedades científicas. Sin embargo, estudios más recientes sugieren que esta aparente ventaja podría deberse a sesgos en los análisis. Por ejemplo, los abstemios podrían tener problemas de salud previos, mientras que quienes beben poco suelen tener una mejor calidad de vida. La llamada paraduja francesa no se debe al alcohol en sí, sino a los polifenoles del vino tinto y las frutas. Evidentemente, es mucho más interesante obtener estos polifenoles a través de frutas y verduras que a través del alcohol. Actualmente se considera que cualquier cantidad de alcohol a largo plazo puede ser perjudicial. La dosis saludable de alcohol es cero. Como concluyen Surma y Wicek en su revisión de 2022, es especialmente importante informar a la población, incluyendo a las mujeres embarazadas, sobre los riesgos del alcohol, incluso cuando se consume en pequeñas cantidades. Y es que sabemos que el consumo de alcohol, incluso en dosis bajas, aumenta el riesgo de sufrir por lo menos siete tipos distintos de cáncer. Por lo que no, el consumo de alcohol no es la panacea si tienes hiperplasia prostática benigna. Desde luego, se debería evitar a toda costa si quieres tener una buena salud y quieres disminuir tu riesgo de tener alopecia androgenética. Además, el consumo de alcohol puede contrarrestar los efectos positivos de finasteride en el cáncer de próstata. Pero, por otro lado, el uso de finasteride eutasteride podría disminuir el efecto relajante y placentero del consumo de alcohol y de esta forma ayudar a reducir su consumo. Si estás pensando en empezar un tratamiento contra la alopecia androgenética y quieres saber qué fármacos son los más efectivos según la ciencia, tienes que ver este vídeo de aquí. ¡Gracias!